La vida, bosana, vi-vi-vidas, vi-vida, la vida, bosana, vi-vi-vida La vida, bosana, vi-vi-vidas, vi-justice, justice, vi-vi-da Renascamos desde las tinieblas hasta que el sol reviene el fin Si nuestros rostros y las medias se creen ¡Como hay un caos y ven en mi corazón! ¡Ven! 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 Máguitos, vi-vi-vi-vos, vi-vi-va, bosana, vi-vi-va, bosana, vi-vi-vos, 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 vi-vi-ACE,老 meán勝 closer Puerte en la generación tú eres el bien rendido ¡Suscríbete al canal!